Hola, yo soy Laia y yo soy Amelia y esta semana ha sido tranquilita menos este momento y os damos la bienvenida a nuestra décima semana de Viajando Pa' Chopper Bueno, estamos cenando versión KAU No se ven las caras de nadie Aquí tenemos al farolillo humano, ayúdame de otra manera Gracias Bueno, como he perdido el remo voy a poder grabar mucho mejor Pero sujetate bien, eh Sí, sí, yo estaré siempre en alto Ellos trabajarán para mí ¡Remar! Irving, ¿tú quieres ser famoso? ¿Algunas palabras? No, no tengo palabras Me muero ¡Amelio te quiero! ¿Cómo se llama esto? Se llama California Ya está hecho por ella y chau ¿Unas palabras, chef? Sé tímido Sí, cuando quieres Lo he puesto todo picante y ahora no puedo comer nada Te voy a cantar la carta, Juanita, porque no me la hacía aún Alan, lo siento Alan, está todo mal Alan, no está angulado Esta no está angulado, Alan No está angulado Todos no están rectos, eh Ahí hay un fallo Alan, we are sorry Este niño tiene... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué me has hecho que ponga? Estamos jugando a la pirámide Oye, no va a acabar en seis Si no, no va a acabar A ver, Laia Cuéntanos cómo estás Cuatro Y hace mucho que lo voy a hacer No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Tu te cubres y puedes pegar a los dos Dale, dale Ok, entonces Covera tú, Ángel, cúbrete porque te pego ¿Entonces? Tomatito Amelia, Tomatito Mayer Tomatito Daya Tomatito Daya Señores, ¿cuál del mundo? ¿Cuál del mundo me han tirado? ¿Cuál me han pedido mi tomatito? ¿Pero qué dices? Que me han aniquilado ¿Por qué? ¡Tírate al suelo! ¡Angel! ¡Angel! ¡Mamá de Anthony! ¡Mira lo que hace su hijo! ¡Madre de Mayer! ¡Madre de Joan! ¡Madre de Puy! Mi madre, mi madre ¡Madre de Laya, lo siento! Estamos en esta excursión que no habíamos programado En el río ¡Chili! No sé qué ¡Mir de Chili! Porque mis tales y estrellas Me han regalado a mí y a Laya Esta experiencia por mi cumple Que como todos sabéis Ha sido el 24 de diciembre Y nada, ahora... Aquí estamos Bueno, que me lo han regalado Con la única misión de que Laya me tire Por eso estoy yo aquí, principalmente ¡Estoy viviendo! El formador se ríe de nosotras ¿Qué tal lo llevas? Bien Es súper divertido ¡Wow! 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 Un momento muy estresante Ahora viene otro barco Así que vamos a grabarlo ¡Hemos pasado por ahí! ¡Mi corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Va, pide! No le he podido tirar Estoy preocupada más por mi vida No me puede tirar Aparte He de ser encargado Y salvarnos ¡Adiós! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pisa! ¡Oh! ¡Lama! ¡Ay, mi hermosa! ¡Mi hermosa! ¡Ay, mi hermosa! Se me ha caído el remo mientras me tiraba el piso Era nuevo para mí tirarme en esta zona No, es una rama ¡Dame un remo! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Hemos sacado la actividad! ¡Oh! Pero nos hemos pasado muy bien Así que muchas gracias Pirra y Pau ¡Gracias! ¡Dale like al vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y síguenos en Instagram viajando pa' Chopper! ¡Viajando, viajando pa' Chopper! ¡Dale!